Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a jugarnos una partida en campo de batalla Y bueno, nos ha salido Molino, Tormenta de Maná, AFK, Baldomero o Edwin Y yo creo que vamos a jugar con Baldomero, con el gato Baldomero Que realmente de esos cuatro, bueno, realmente con AFK hace tiempo que no subo partidas, eso sí es cierto Con Molino, también hace tiempo que no jugamos con Molino, pero bueno, me apetecía bastante jugar con Baldomero Vale, pues de momento nos vamos a llevar los muletes Y nada, de momento vamos a dejarlo así, a ver qué tal va la partida Vale, esto va a quedar el empate Vale, de aquí no quiero nada Vamos a subir y de momento vamos a dejarlo así Vale, esto también va a quedar en empate Al igual que yo voy yendo con otro héroe, digo, venga, voy a jugar a tal, con Baldomero Yo me dejo llevar a lo que nos vaya saliendo, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es vender el 1-1 y me dejo llevar tanto el dragón Para seguir chetando el birro en próximos turnos como el pirata, ¿vale? Me dejo llevar lo mejor de la mesa Y vamos a dejarlo de momento así El pirata puedo venderlo y recuperar los tres de oro Y el dragón lo cogió básicamente para chetar alguna cosa que nos interese, ¿vale? Pero realmente sigue siendo bueno el birro Vale, nos colocamos en primera posición Por ejemplo, de aquí De aquí me debería llevar dos esbirros Voy a llevarme este, ¿vale? Seguimos teniendo igualmente tanto el pirata como el dragón Incluso podría vender algo, si me dices algo aquí que me interesase Vale, pues vamos a hacer el cambio, ¿vale? Voy a seguir cogiendo el otro dragón Sé que estos dragones no es que sean la hostia Podríamos llevarnos esto, ¿vale? Pero prefiero llevarme el dragón Espero que no nos saque el triplete No sé qué es una mierda Vamos a dejarlo así El triplete del dragón es una mierda Hostias, cuántos birros tiene esta... Me la puede liar aquí A ver, esto limpia bien Todo depende de cómo pegue esto Vale Vale, no, no lo llevamos nosotros igualmente Vale, bien Uf, por uno de salud Yo cuando ha pegado ahí el que cheta lo de birros Digo, uff Puede ser que nos jodan vivos Vale, mira, por ejemplo De aquí vamos a subir Y me voy a llevar la campeona Me voy a llevar la campeona Porque en turnos superiores nos puede ser la ayuda ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo de momento así Y el pirata Esto ya con esto Ya contra esto creo que no podemos Porque ya Viro que pegue Bueno, no sé qué pega Pega ahora al 2-2 No Tendría que pegar eso ahí Ahí, ahí, ahí Perfecto Nos libramos Nos libramos Nos libramos Quiero la partida perfecta Con un 40 de salud Estaría bastante bien Vale Transfigurador O este dragón Este dragón nos podría ayudar Si vamos ganando partidas De momento la estamos ganando Vale Y ahí tenemos el El dragoncillo con escudo divino ¿Vale? Sé que ahora mismo tengo muchos dragones en mesa De momento no sé a lo que voy a ir Vale Pues meto esto Congelamos para Bueno, ¿qué coño? Vendemos ya a la pirata Y nos pillamos esto ya, ¿vale? Congelar para este pirro creo que no Y yo creo que no es mala opción Cambiar el pirata por el Por el Por la campeona Vamos a dejarlo de momento así He puesto el dragón lo primero Porque Para que Vale, perfecto Perfecto Para sacarle ahí el El que duplica el ataque, ¿vale? No quiero que le peguen a él Que necesito que pegue el primero Qué putada, tío Que haya cogido el escudo divino A la otra campeona Eso ha sido una putada Vale, de momento está pegando bien Todo depende de cómo pegue Mal Está pegado Ahí ha pegado mal Ahí pega ahí Dáselo al cubino Vale Vale, pues queda en empate No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Qué va, qué va No les vamos nosotros Digo Qué lío con los escudos divinos Me estaba liando Nada Seguimos llevándonos esto Ya os digo Tenemos una mesa rara Vale, porque tenemos ahí Los totales que no nos sirven de nada A ver si nos da para chetar algo El momento que vea O un muy buen esbirro O dos buenos esbirros Más o menos que me interesen Los vendo Pero de momento no nos dan nada Mira, ahí tenemos el loro El loro sí que lo quiero para la campeona Vamos a congelarlo Y lo dejamos así de momento No, tío Pega tú primero, cabrón Ya me lo lía Porque ya ahí, por ejemplo Vale Ahí ha pegado bien Ahí ha pegado bien Hay que decirlo Y ahora que las campeones Nos vayan dando Vale, eso está bien Al 3-2 No Igualmente tiene muy chungo Ah, qué va, qué va Se lo lleva él Se lo lleva él Por poco Por uno de salud Se lo lleva él Me cago en la leche, tío No vamos a poder quedar A 40 de salud Ya no El murlocobieso Nos ha hecho 3 puntitos de daño Y ya el sueño se ha perdido Pues nada Nos llevamos esto Necesito vender los dragones Vale, mira Vamos a venderlos Yo creo que aquí, eh Estos dos Orocrustos me molan Me molan tenerlos ya ahí Que vayan chetando Los esbirros Pues voy a venderlos ya Vendo esto Vendo esto Me voy a pillar los dos Esto, esto De ahí no me sirve nada Vale, eso sí que me sirve A ver, sí que no servía El Volvar Pero Volvar no me gusta mucho Aunque subí Creo que llegué a subir Sí, la partida Que solo jugábamos Escudo divino Y no quedó tan mal la cosa La cosa es que estoy Por vender esto, ¿vale? Porque me gustaría Meter el loro Solo que hacerlo en este turno Tampoco me llama Mucho la atención La podríamos hacer En el turno siguiente Así que de momento Creo que solo voy a recolocar ¿Vale? No voy a vender nada Ni voy a meter el loro De momento En el momento Que nos sacasen La campeona Dorada Ya el loro Sí que le saco Bastante valor Pero en el momento Vamos a dejarlo así Vale No es lo que yo más quería Que diese Pero bueno Nos vale Ahí limpia Vale Bueno Puede haber caído Eso también está bien Vale Bien Mal No va a limpiar todo Tío No Tío Estás pegando fatal Estás pegando muy mal Nada Se le queda con 4 de salud Podría haber limpiado Y haber quedado en empate Esto Pero bueno Ha pegado Ahí Ha habido 2 veces Que ha pegado fatal Pero bueno No pasa nada Vale Esto no lo llevamos Vale Tenemos tripletes Ahora sí que pienso Poder meter el loro De ahí no necesitamos nada Y el que da provocar Tampoco No me interesa darle provocar A nada ahora mismo Pues metemos esto Nos da un nivel El 5 A ver si nos da algo bueno Ay Bueno La despota Nos cheta Es que lo demás Sí que no me servía de nada Nos quedamos con la despota Y nos cheta el loro Y Lo único que tengo que hacer sitio Porque el loro Sí que quiero meterlo Ya El loro Sí que me vale Entonces esto Lo voy a vender Podríamos haber vendido El 5-4 Pero Prefiero vender eso Nada Y nada Pues Recolocación Vamos a dejarlo esto En segunda posición Esto Este necesito que me haya De los primeros A ver si coge Bueno Escudos divinos O sea Si se lo dan A los 7-7 O al 5-4 Vale Ahí le está dando El loro crusto Bueno Se ha dado al loro Tampoco está mal Hostias Bueno Espérate Pega tu primero Sí Se lo da la despota Bueno Ahí no Tampoco está tan mal Ahí eh Vale Vamos a ver Cómo van pegando Vale Bien Mal Me vale Uy Qué bueno Que se me ha quedado Uno de salud Hostia Qué mal Ya está tío Ya se lo lleva él Bueno Ahí por lo menos Hemos limpiado Joder Se le quedan los dos Por lo menos Hemos limpiado El demonio Que es lo que más Valía Que valía 5 Mitigamos un poco de daño Pero nos vamos Puestos más para abajo Nos quedamos en el tercer puesto Vale Ha caído ya El Murloc obeso No tenemos ningún dorado Así que nos pillamos esto Veneno Creo que no voy a meter Ningún murloc A ver Podríamos meter un murloc Realmente Pero no va a ser este Vamos a subir Y dame el oro Crusto Necesitaríamos el oro Crusto Sería lo que Más estemos buscando Bueno O el dragón Con escudo divino Pero nada Vamos a dejarlo De momento así Vale Vale Va todo el oro A tope con el oro Ostias Vale Bien Vale Bien Porque estos Piratas se van Echetando Vale Bien La putada Vale Eso Eso es la putada Digo Necesito que la campeona Se quita el escudo Vivino Nos la lía Ahora nos la puede liar Igualmente Tiene el pirata Con 21 de salud Bueno 23 Estamos jodidos ahí A ver si al menos Limpiase bien Vale No llegamos No llegamos por los pelos Dos puntos de salud Tío Necesitamos más ataque Y por eso Realmente también Estaba cogiendo Los rocrustos Para que los piros Se fuesen chelando Un poco Pero A ver Si me hubiesen dado Un orocrusto Nada más No lo hubiese pillado Vale Midas lo tenemos Con 22-22 No es dorado Hay que llevarse Siempre los dorados Vale Voy a llevarme El jinete De toga floja Y es lo que estaba comentando Que los rocrustos Me lo he llevado Básicamente porque eran dos Y quería deshacerme De los dos dragones Pero igualmente A mi lorocrustos Me molan Mira ahí tenemos Un loro Dame otro loro Otro Esto lo voy a vender Voy a meterme Esto Vale La segunda despota Metemos esto A ver que nos da Vale Terror La putada del terror Es que con el loro La interacción Puede ser una mierda Vale Y que el loro Como el loro Siempre va a pegar Lo primero Y el terror Voy a intentar Dejarlo de lo último La putada Es que no coja Mira ahí tenemos El tripete del loro Voy a meter de momento Esto Vamos a congelar Y no sé si poner La campeona Lo primero Es que si el loro No saca el terror Estamos Es una mierda Vamos Ya no cogemos Los últimos alientos Pero bueno Vale ¿Se ha quedado pillado O qué pasa? Te está yendo Fenomenal Vale ya Vale Eso está bien Tío El loro crusto Me está fallando Un poco Me está fallando Hostias Dos venenos Me mata el terror Lo primero Lo bueno es que Hostias Iba a decir Lo bueno es que Cogemos el último aliento De la De la campeona Pero ha cogido El de la criminal O sea fatal Fatal A ver lo que le saca de ahí Mal Joder Y le ha dado buenos piratas Macho Le ha dado buenos piratas Límpiame Los piratas Cabrón Joder Tío Nos estamos comiendo Aquí nos comemos daño Aquí 12 Bueno 12 O sea 13 nos deja Dos de salud O sea que nos manda la mierda Y Quedamos aquí Aún 6 personas Macho Bueno tenemos aquí el loro La cosa es que ya os digo El loro con el Con el terror No sé si incluso Meter en primera posición Mira aquí tenemos Loro Grusto Bien Concentrémonos en la partida Voy a meter esto Nos quedan dos monedas Vamos a echar esto Vale Amalgadón Yo creo que es lo mejor Que tenemos ahí Porque realmente El Godwin Nos cheta solo la Nos cheta solo El terror Vale Segundo terror Me lo voy a llevar A ver si sacamos Triplete del terror Y Voy a vender esto Vale No le estoy sacando El valor que quiero Voy a coger El Murloc Para chetar un poco más El Amalgadón Vendo esto Metemos Amalgadón A ver Veneno por favor Vale Veneno Hombre Veneno de escudo Y no hubiese sido lo suyo Mira he notado Otra vez la segunda Despota La tercera Despota Me cago en la leche La acabo de vender Y me saca ahí la tercera Pues nada Voy a Voy a meter la Despota Vale Voy a congelar de nuevo No incluso Yo creo que congelar Tampoco que sea muy bueno La Despota Vamos a colocar esto así Veneno necesito Que pegue de lo primero La Despota Cheta tres esbirros ¿No? Si no me confundo Sí El Veneno Necesito que vaya cogiendo salud Hostias Vale Esta vez lo ha hecho bien Esta vez lo ha hecho bien Esta vez lo ha hecho bien La putada Que me hubiese cogido Con el Veneno Ahí Vale El Barquito Pero bueno Barquito Hostias Tío Le ha dado ahí El Almirante Pero bueno No tiene ya nada No le queda nada Vale Bien Me vale A ver que nos saca Uy Eso es daño Eso es daño amigo Nada Nos lo quitamos de en medio Con dos de salud A ver si al menos Nos quedamos Vale Quedamos ya cuatro Al menos ya Ganamos un poco de experiencia Vale Nos dan el Guardián De los Grifos Dorada Y nos dan El Gatete Dorado Voy a Voy a Voy a darme esto Voy a darme esto Es que realmente La despota La voy a vender No sé por qué Me la estoy pillando Si al final La voy a estar vendiendo Es que La despota dorada Realmente no está Nada nada mal Lo único que Se me va la olla Vale Porque tenemos aquí Un montón de dorado Necesito hacer sitio Vaya Pues vamos a coger No creo que vaya a usarla Quien sabe Pero de momento Prefiero meter Vale Segundo Amalgadón Entonces Voy a pillar esto Setamos el Amalgadón Con Veneno Vendemos esto Y No sé si vender Es que tenemos mucho El Pirro aquí Voy a vender esto Ya que lo tengo aquí Más muerto que Y no nos dan El triplete De los dragones Con escudo divino Que putada Voy a vender Maexna Voy a vender Esto Me estoy vendiendo Un montón de cosas buenas Para pillarme esta mierda Para seguir Setando esto Ya que nos morimos Uf Por los pelos Tío Ya que nos morimos O sea Estamos a dos de salud O sea Si perdemos la partida Pues nos vamos fuera A ver si ojalá Cogiese Los escudos divinos Cogiese El Amalgadón Con veneno Ojalá 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 Ostias Macho Dos amalgadones Con veneno Y escudo divino Estamos jodidos Más otro veneno En otro lado Vale Eso está bien Eso está fatal Joder Macho Bueno Nos queda el terror Dependemos del terror Vale bien Vale bien Eso también me vale Eso mal A ver que nos saca Sácame algo bueno Uf Tiene que pegar ahí primero Uf 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 Hostia Es que no se nos queda Una bestia Nada más Aguantamos por los pelos Madre mía Quedamos tres Quedamos tres A ver que me dan Algo dorado Vale Pues capitana No El pirata lo tiene chungo Lo tiene ahí 63 84 Me da igual Realmente que cogerme Ya que los dos cosas Las voy a vender La cosa De aquí nos podría dar Realmente otro amargadón Hay gente que no le gusta Cogerse dos amargadones Pero bueno Nada De momento vamos a dejarlo así Es contra un bot O sea que Puedo esperarme un turnillo Más Vale Si que es verdad que tiene El 63 48 Que no la puede liar Pero Vale 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 Me vale 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 Perfecto 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 Vale Pues ya está Eh ¿Quién habrá quedado? Supongo que habrá quedado Sin Finlay ¿No? Con robots O Si No con murlos Perdón Lleva murlos Mira nos dan el celador Y nos dan el amargadón Espérate Nos dan el amargadón Es con el triplete Que os he comentado El celador Siempre hay que cogerse celador Pero es que aquí nos dan ya el triplete Si que es verdad que del celador Me pueden dar otra vez El amargadón Eso si es cierto Pero es que realmente Ya no tengo tampoco Mucho más espacio Vas por la vida triunfando Es más El amargadón Lo podría haber sacado Realmente también Del otro murlos Tenemos mucho Esbirro en mesa Y tengo también incluso dorado Voy a Tirar esto Oye No está mal No está mal Lo que he agujido 45 37 Con veneno Escudo de vino Y provocar Vale Vamos a tirar esto Salud Vamos a tirar esto Mira Tenía que haber comprado O sea Tenía que haber refrescado Para no Desperdiciar El puntillo Mira Ahí tenemos otro Me lo voy a llevar Ya que Los amargadones Pueden ser Los únicos que nos puedan salvar Esta partida Es contra Mira Ahí tenemos el triplete Vale Pues más salud Vendo esto No me da tiempo Me ha tocado meter el terror Vale Tiene todo con veneno Menos Menos Tres Pirro Hostia Que mal Tío Ha sacado Los dos Terrores En vez de sacarme Aunque fuese Una vez La campeona Tío Vale Lo bueno es que tenemos dos terrores Eso es la única Baza Vale No ha dado el barco Nos ha dado el barco Nos ha dado mierda Del barco Nos ha dado mierda No Igualmente Solo te queda el amargador What the fuck Espérate Que se muere Hostia Si, 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 si Si que le hacemos más de 14 Vale Oye Pues Esto es daño Vale Le metemos 17 No lo quitamos de medio Tenía encima ahora el pirata dorado Y me he fijado ahí en la mano Sin sacar todavía Bueno Creo que he tenido ahí Al final de la partida He tenido un par de errores Un poquillo Bueno Errores medio No sé si a lo largo de la partida Solamente haber tenido También hay que decir Que muchas veces No confundáis Misplay Con Con lo que vosotros haríais Porque cada uno también Juega de una forma distinta Pero hay otras cosas Que sí que son misplay Además Yo vosotros me lo dejáis en comentarios Yo os digo Si Tener toda la puta razón Que ni Muchas veces ni me doy yo cuenta Tener en cuenta Que yo muchas veces juego No quiero que se me hagan los vídeos De 40 minutos Por eso muchas veces También intento Que antes de los 20 Si os fijáis Que antes de los 20 segundos O antes de que empiece a contar El Coño El tiempo Cuando se pone ya en rojo Intento que 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 también es una tontería A ver Realmente yo Si necesito Todo el tiempo Para Para pensar una cosa Me lo tiro ¿Vale? Pero yo muchas veces digo Ah pues mira Esto, esto, esto Esto Lo voy cogiendo Y después muchas veces digo Oye pues hubiese sido mejor Si hubiese cogido lo otro ¿Vale? Pero bueno Ya os digo Muchas veces Es por el tema de la edición Que Yo muchas veces Ya os digo Los vídeos Los edito Para intentar hacerlo Lo más cómodo ¿Vale? Para que Los 20 o 30 segundos Que De espera Que no me quede yo aquí Contando Mi vida ¿Vale? Pero bueno Nada Ya os digo Que Que Tengo también mucha suerte Hay que decirlo Así que nada Acabo de subir El vídeo Este Del nuevo O parche Que ya Estará disponible La semana que viene Y he dicho Bueno Vamos a jugarnos Un campo de batalla Y ya Si nos sale bien O sea Si nos sale bien Ya lo dejo Ya preparado Para mañana Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Si os ha gustado El vídeo Y nos vemos En próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!